Amigas, amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es FullDeporte.pe a través de Depor, en nuestro Facebook, también en YouTube. De ambas cuentas, tienen el Facebook y el YouTube de FullDeporte.pe y también el de Depor, por supuesto, todas las redes sociales a su disposición. Y estamos atentos a lo que puedan ustedes comentar y consultar con el hashtag FullDeporte por Depor. FullDeporte, el signo por Depor. El día de hoy, el Napoli, dirigido por Gennaro Gattuso, en definición por penales, se coronó campeón de la Copa de Italia luego de un 0 a 0 en los 90 minutos y en definición por penales. Ganó el cuadro napolitano, una brillante conquista del equipo del sur de Italia que obtuvo de esta forma, reiteramos, la Copa de Italia. Hoy también ha habido fútbol en Inglaterra. El Manchester City goleó al Arsenal. Se está jugando fútbol español. Estaba jugando el cuadro de Sevilla. De manera que vamos a entrar a hablar en el inicio de fútbol internacional con Carlos Univazo, con Pamela Ríos y con Carlos Álvarez. ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas tardes. Un placer estar aquí nuevamente con la mesa y con nuestros seguidores a través de FullDeporte en Depor. Y también, bueno, creo que eso viene después a temas, pero una vergüenza, muy avergonzado por lo que ocurre con el tema dirigencial. En el concierto sudamericano creo que no hay antecedentes, ni siquiera en la época de Leos, de que a una directiva casi en su totalidad o en buena parte de ella se le emulte por reventa de entradas. Eso es algo que, la verdad, me imagino que Álvaro Barco le levantará en la sanción porque tú no puedes castigar a alguien por una cosa. Por decir la verdad. Por una cosa que te ha dicho que ahora está comprobada por la propia Comebol, ¿no? De acuerdo, Carlos. Vamos a hablar sobre eso, por supuesto, en uno de los bloques que tenemos en la jornada de hoy. Pamelita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cedi. Bueno, muy buenas tardes, Carlos Univazo y Carlos Álvarez y a todos los que nos ven el día de hoy. Tal como lo ha dicho ya, Carlos Univazo, es un día, digamos, de bastante reflexión para la Federación Peruana de Fútbol. No es una sanción que ya se había dado, pero que simplemente hoy día ya se dio a conocer el documento a todos sobre lo que ha venido ocurriendo de manera más detallada. Un monto bastante alto porque ya estiman los 25 mil dólares en un contexto que, digamos, que la Federación Peruana de Fútbol tampoco está para estar, digamos, desperdiciando tanto dinero, ¿no? Sobre todo con toda la situación que estamos viviendo. De acuerdo, Pamela. Carlitos Álvarez, multa para varios directivos de la Federación. Ya voy a entrar a leer el documento, digamos, lo más importante del documento, pero lo que está claro, Carlos, es que si hay sanción, si hay multa, por más pequeña y leve que sea la sanción, quiere decir que hay culpabilidad. Si hay culpabilidad por un caso de reventas, creo que ya está descalificado el directorio de la Federación para seguir en funciones. Es mi punto de vista personal. Carlitos, ¿cómo estás? Hola, Edi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo para ti, para los compañeros de la mesa y para toda la gente que nos sigue a través de Depo y de Full Deporte. Sí, efectivamente. Es un tema difícil de entender y comprender por parte de las autoridades de la Comebol porque, como bien lo dices, al haber una sanción, significa que hay una culpabilidad. Y si esto se ha dado, no entendemos, salvo que haya un reglamento que lo estipule, en la cual primero se multa económicamente y luego, si es que hay reincidencia, recién se pueda, digamos, poder retirar a los directivos que cometen alguna sanción en el ámbito ético. Es difícil de comprender, es difícil de entender, pero ya estaba, como bien lo dice Pamela, ya estaba esta sanción desde el mes de marzo. Hoy se hizo oficial a través del documento y es por eso que la Federación incluso, dentro de la misma resolución, se deba, digamos, dar indicios de charlas y para intentar, digamos, limpiar un poco la imagen. Esto se ha programado, no sabemos si se llegó a efectuar o no por parte de la Federación, pero es un tema bastante complicado y que ojalá por el bien del fútbol, primero no se vuelva a repetir y si más la Federación vuelve a hacer estos actos, definitivamente, ¿de qué clase de dirigentes estamos hablando? Esperemos que no, esperemos que aquí termine y que el beneficio de la duda hacia el señor Lozano pueda enmendarse. No sé de cuál duda, porque aquí dice, tengo el documento, resolución 001-2020, órgano de decisión, 27 de marzo, está fechado. Dice la Comisión de Ética Independiente de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Sanciona, voy a decir después las multas y las personas, pero entre las sanciones, dice, efectuar campañas de concientización entre los empleados de la Federación respecto al perjuicio que genera la reventa de entradas. Utilizar las herramientas, así es, en coordinación con la empresa emisora de los tickets. Exigir a las empresas emisoras de los tickets que incluyan una leyenda en los mismos físicos o electrónicos que advierta que el uso del ticket por una persona distinta al titular originará la cancelación del permiso de acceso al estadio. En fin, cuestiones de procedimiento, pero a ver, Sanciona con dos mil dólares de multa a Cirila Aydet Paitán Suárez, es integrante del directorio. Sí, es integrante del directorio y es presidenta de una liga departamental. Y de una liga departamental también. Perfecto. Sancionar con dos mil dólares a Juan Francisco Quispe Cáceres. También es presidente de una liga departamental. Sancionar con multa de siete mil quinientos dólares al señor Genaro Humberto Miñán Armanza. A ver si no lo tengo muy identificado. Bueno, y después dice, Sancionar con multa pecuniaria al señor Franklin Chukisuta, que hoy es vicepresidente de la federación, si no me equivoco. No, pero también era el segundo vicepresidente desde que Oviedo estaba en, digamos, cuando era presidente. Primero era Oviedo, primer vicepresidente de Lozano, segundo vicepresidente de Chukisuta. Bueno, ahora es primer vicepresidente, pero también ha sido presidente de liga departamental. El señor Franklin Chukisuta, siete mil quinientos dólares. Y Agustín Lozano, presidente de la federación, cinco mil dólares. Estamos hablando de un total de más o menos de veinticinco mil dólares de multa que la federación tiene que pagar en los próximos quince días. Lo firma la doctora Natalia Simeone, presidenta de la Comisión de Ética de Conmebol. Edith, ¿y por qué la federación lo tiene que pagar? O sea, ¿por qué tiene que salir del bolsillo de la federación? La plata de la reventa de las entradas, ¿a dónde fue a parar? ¿Fue a las arcas de la federación? Porque en este caso la federación es la infractora y la federación debería pagar. Pero si tú estás castigando a personas de manera individual, no dice multar a la federación peruana de fútbol, no, es castigo a determinadas personas, ¿por qué tiene que pagar la federación? Estoy de acuerdo, yo digo tiene que pagar la federación porque así supongo que va a ser, pero yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo en que ellos tendrían que meterse la mano al bolsillo, seguramente es una minucia con respecto a lo que se cobró de diferencial de la reventa de entradas, además entradas que en muchos casos eran de cortesía. Pero yo me pregunto, si estas son sanciones concretas a varios miembros del directorio de la federación, ¿cómo es que la asamblea de bases o por lo menos clubes de primera división, ¿cómo es que nadie protesta sobre esto? ¿Cómo es que nadie dice están descalificados moralmente para dirigir al fútbol peruano? Pero los dirigentes que hoy manejan la federación proceden, surgen de una composición que precisamente da ese resultado, o sea es como cuando nos ofrendemos de los presidentes en el Perú, ¿por qué esos presidentes? Porque parten de la base de electores que tenemos que son más o menos, que tienen la misma catadura moral en muchos casos que los que nos gobiernan. Vemos un país lleno de deficiencias en cuanto a manejo honesto del Estado, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo mismo, ¿cómo podemos pedirle a estos dirigentes que sean derechos, digamos, si la asamblea de bases más o menos son cortados por los moldes? Por la misma tijera. Y sobre todo lo importante es que cuando la Conmebol cobre estas multas va a poder comprar en Lumingo.com. Entran a Lumingo.com, tienen supermercados con los productos de primera necesidad, desde solo 3 soles el delivery a la puerta de su casa, Lumingo.com está a tu disposición y también de la Confederación Sudamericana de Fútbol, por supuesto, y de los miembros del directorio de la Federación, que ojalá no se queden sin plata después de pagar las multas y puedan comprar en Lumingo.com. Puedo pecar de ingenuo, puedo pecar de ingenuo. Lo importante es que cuando la Conmebol cobre, yo creo que sí van a pagar de su PQ. ¿Tú crees que sí van a pagar de su plata? Yo creo que sí. Yo creo que no, porque nadie fiscaliza. Yo creo que nada, tampoco. ¿Quién los obliga a pagar de su propio bolsillo si no hay quien fiscalice? Pero la sanción va con nombre y apellido propio. Ya está bien, cuando depositas. En la resolución está con nombre y apellido. Pero tú cuando depositas... No estoy a favor de lo que han hecho. Ojo, que no estoy a favor de lo que han hecho, pero yo creo que sí van a pagar de su... El problema es... Por eso te dije, quiero pecar de ingenuo. Yo solamente quiero decir algo muy breve. Esta sanción, más allá de lo económico, es una sanción moral. El que lo manden a Lozano y a todos los demás a hacer charlas de concientización sobre lo que es la honestidad y la moral, es como el trabajo comunitario para los que son, digamos, delincuentes de bajo nivel en la sociedad. Es como cuando te mandan a barrer... Exacto, es lo mismo. Ahora, compañeros, yo pude leer un poquito el código de ética de la Comebol. Y la sanción es, efectivamente, como lo dice Univazo, moral. Así es. Es por eso que se ha dado eso. Es obra social. Pero no les van a entrar balas. Bueno, una sanción moral le cae a Inmorales. ¿A quién se sanciona con una sanción moral? A Inmorales. A los Inmorales. Exactamente. Pero yo te digo algo más. Me parece que no le va a entrar balas a esta dirigencia. No van a renunciar, por supuesto. No van a renunciar, ni tampoco, eso está cantado, van a dejar, muchos de ellos, sus pretensiones de postular a la Federación Peruana de Fútbol apenas se dé el plazo para el proceso electoral. Se van a presentar igual. Y te digo más, ahora que nos preguntamos por qué no hay una sanción moral de la Asamblea de Bases. Esas mismas Asambleas de Bases, en su mayoría, las departamentales, van a votar por el mismo. No, y además, en muchos casos, en muchos casos han estado involucrados en otros temas de reventas que no se han destapado. Pamelita, algo que agregar, porque aquí el gran problema es que no hay un equilibrio de poderes en la Federación. Y cuando en una entidad no hay equilibrio de poderes, como dice Carlos, no hay fiscalización. Entonces, hay un poder plenipotenciario. Sí, tal cual. Y ahí, para agregar una cosita de lo que más o menos decía Carlos Álvarez, es cierto que esta resolución se ha dado detalladamente en las personas y a las que han sido multadas y sus expectivos costos, pero sí yo entiendo que está dirigida a la Federación Peruana de Fútbol, algo que no comparto y que de una u otra manera haría que efectivamente sea la institución la que está encargada de asumir todos estos gastos y no de manera individual, tal y como lo señala Carlos Univazo. Yo también creo ello, que va a ser finalmente la federación una que va a terminar asumiendo todos estos costos que finalmente han sido perjuicios también mismo para la institución, porque este dinero que ellos han terminado digamos cobrando por esta reventa de las entradas ha ido a sus bolsillos y que tranquilamente creo yo que podrían pagarlo, o deberían. Antes de... Antes, sí, dale Carlos. Yo no recuerdo, Eddy, dirigentes estacionados han habido muchísimos en el mundo, normalmente por coimas, por amaño de partidos, por apuestas, efectivamente por apuestas, pero por revenda de entradas debe ser, digamos, el más bajo nivel de moral de un dirigente. De corrupción iba a decir yo, de corrupción. Claro, porque eso pone a un dirigente cualquiera que es sancionado por eso al nivel de un pájaro frutero. Sí, claro. Para revender entradas. Así es, de un... de un vendedor ambulante. Totalmente. Así es. Bueno, voy a leer algunos mensajes. Rojas Perú dice ¿Hasta cuándo la corrupción en el fútbol peruano de razón estamos tan mal? Gonzalo Abarca García. Pero Burga ya salió de ahí y no entiendo por qué de nuevo se está retrocediendo. Bueno, con Burga nunca hubo problemas de esa naturaleza que se sepa. Anatolia Tenorio. El señor Lozano tiene que estar preso por corrupción y sus dirigentes. Ministerio Público que se investigue ya. Jesús Alexander Ordeño Calagua. Saludos desde Chile. Bueno, su programa para la gente que está fuera del país. Finalmente, John Kevin Tanguila. El deporte es bonito pero la corrupción del dinero es el problema que nunca va a haber igualdad. Yo lo que finalmente quiero decir es ¿cuál es el mensaje de Conmebol hacia el resto? Si aquí hay algo tan bajo como conspirar contra tu propia institución revendiendo las entradas de cortesía y estar coludido los dirigentes con esas malas prácticas ¿cuál es el mensaje de Conmebol hacia el resto del fútbol sudamericano cuando la sanción es estrictamente moral y con penas pecuniarias irrisorias, la verdad? porque al final de cuentas que uno pague 2.500 dólares y otro pague 5.000 dólares termina siendo casi un saludo a la bandera no es una sanción real. Acá me alcanza mi amigo colega Kevin Pacheco un dato que señala que un abrazo para Kevin un abrazo para Kevin gran amigo de toda esta casa dice que la sanción tiene que ser del bolsillo de los dirigentes pero eso es totalmente relativo porque vamos a poner que en la Federación de Afganistán yo saco de mi bolsillo y pago luego sale de mi cuenta pero yo después saco de la Federación de Afganistán y reembolso la plata en mi cuenta o sea con tal que ellos paguen no hay manera de saber de dónde procedió la plata bueno vamos a entrar a hablar de otros temas habrá ocasión de entrevistar a gente seguramente del ámbito del fútbol de la Asamblea de Bases de Clubes para saber qué posición tienen con respecto a esto recuerden que Lumingo.com es la tienda online que ya tiene supermercado que les permite a ustedes comprar los productos de primera necesidad ahora que hay todavía aislamiento social pueden hacer sus pedidos les dejan el producto en la puerta de sus casas desde solo tres soles el delivery así que Lumingo.com a su disposición hablemos de fútbol internacional Edi cortito nada más con este tema que se ha dado a raíz del tema de la sanción y ya el conocimiento público ¿con qué autoridad moral la federación puede sancionar a un dirigente como Álvaro Barco que no tiene absolutamente nada que ver con el tema de reventas sino solamente por simples declaraciones ¿con qué autoridad moral puedes sancionar a un dirigente con una falta muchísimo menor en todo ámbito moral ético lo que tú quieras muchísimo menor al que ellos han sido sancionados muy bien no hubo falta porque él dijo es un dirigente sancionado por redenta ahí está sí pues es real ahora yo quiero dejar una pelota dando botecito cuando se sabe que como alcalde o autoridad de Chongoyape el señor Lozano tuvo un montón de juicios no sé en qué han terminado no sé si ha habido sentencias pero que ha tenido un montón de juicios y de denuncias no es mentira entonces uno empieza a pensar y saca línea y dice bueno en fin la fruta cae cerca del árbol ¿no? habrá que esperar si esto trae consecuencias o no volteamos la página hablemos de fútbol internacional pude ver la final entre el Napoli y la Juventus gran mérito del equipo Gennaro Gattuso yo me acuerdo de Gennaro Gattuso como un volante pica piedra un todoterreno un fogonero pero su equipo juega bien no juega como él se identificaba como jugador sí hay que decir que el Napoli ya en la parte final del torneo italiano antes del receso ya había experimentado una gran mejora y ahora creo que lo ha ratificado como que también la Juve ha vuelto a demostrar que no está atravesando por el mejor de sus momentos y Cristiano Ronaldo que otra vez elige disparar el quinto penal de la serie cuando ya sabemos que eso en muchos casos es porque no se quiere patear el penal venía de fallar o porque quiere o porque quiere yo creo que no lo quiera patear yo no creo que no lo haya querido patear yo creo que tal y como dice había querido cerrar pero también ya venía de fallar en el último partido que habían tenido entonces tenías un temor si me das ese argumento de que ya venía de fallar uno entonces dijo ya fallé uno no me vaya a pasar de nuevo me voy al tinto yo creo que él quería salir en la foto del título yo creo que él quería anotar el gol sacarse la camiseta mostrar sus abdominales y decir que que durante que durante el aislamiento se mantuvo físicamente impecable eso está por discusión pero futbolísticamente futbolísticamente no está todavía en su mejor momento no no yo creo que ya lo había demostrado en el partido de la semifinal y en este también y es preocupante porque van dos partidos si bien es cierto esto recién empieza y es un receso totalmente anómalo de tres meses creo que Cristiano también entra un poco en la duda con lo que te dije la vez pasada por el tema de la edad ya es un jugador pero él dice que tiene condición atlética de jugador de 22 años bueno él puede decir muchas cosas seguramente Muhammad Ali cuando tenía 40 años seguía peleando decía todavía que era en ese momento el más grande en la historia lo era pero en ese presente no siempre el deportista se resiste a veces a aceptar que los años pasan y pretende que las cosas sigan siendo como en sus inicios como en su mejor momento es prematuro en el caso de Cristiano pero yo para lo que estoy acostumbrado a ver de él sobre todo en finales un tipo que siempre va para adelante un tipo que siempre juega al 100% que da todo de sí hasta el último minuto así sea un partido amistoso estos dos partidos me han dejado una sensación bastante ahora nos escribe Gabriel Esquivel Merino y dice algo que es cierto el Napoli venía jugando bien desde antes de Gattuso ya con Mauricio Sarri antes de que Mauricio Sarri justamente llegue a la Juventus hoy fue rival de su ex equipo ya venía jugando bien el Napoli sí, sí justo lo que te venía diciendo ya en el último tramo del Calcio ya venía en un buen momento el Napoli estaba peleando palmo a palmo el torneo con Lazio con la Lazio y con la Juve Pamelita ganó el Manchester City reapareció con goleada el cuadro de Guardiola así es dos partidos subieron el día de hoy de la Premier League uno del Manchester City contra el Arsenal como ya lo habías dicho por goleada de 3 a 0 y del Aston Villa también con el Sheffield que bueno fue un empate de 0 a 0 y también hubieron partidos de la Bundesliga bueno los repases sí de manera rapidita sí se compromete ya el Bremen tenemos el Frankfurt Charcot quedó 2-1 Dortmund bueno perdió también 2 a 0 luego tenemos el de Leipzig que empató 2 a 2 con el Ducefol luego el del de Augsburgo con Jose Men de 3 a 1 y el Everkusen con Colonia 3 a 1 que esos fueron los partidos del día de hoy de acá hasta el día sábado correcto Carlitos cómo está el cuadro de Werder Bremen para intentar salvarse del descenso cómo queda su situación Carlos Álvarez a ver faltando dos fechas está en zona de descenso directa o sea hoy desciende está a un punto por debajo del equipo que lo antecede que es el Fortuna Düsseldorf 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 exacto tiene 28 el Bremen 29 el Fortuna Düsseldorf faltando dos jornadas y a lo que podría aspirar es a desplazar al Fortuna porque el Mainz ya se alejó 6 puntos que son los que quedan en disputa entonces para salvar directamente ¿por qué? porque el puesto número claro porque el puesto número 16 el puesto número 16 de la liga tiene una segunda instancia para poder salvar que es una repesca enfrentándose al tercero de la segunda división a eso tiene que exacto entonces a eso tiene que aspirar el Bremen en estas dos últimas jornadas desplazar al Fortuna para intentar jugar una repesca con el tercero de la Bundesliga 2 y así salvarse que en este caso sería el Hamburgo hasta el momento el Hamburgo sería el tercero ahora es posible porque Verder Bremen tiene que visitar a Mainz con el empate Mainz se salva entonces si ahí Verder Bremen arranca un punto y termina jugando de local con el Colonia que ya se salvó que no tiene ninguna aspiración en ese último partido Verder Bremen puede sumar cuatro de los últimos seis puntos si está en posibilidad de superar al Fortuna Düsseldorf y poder jugar esa repesca esa repesca con el tercero de la segunda ojalá para que no desciende el equipo de Pizarro la diferencia de goles creo que es clave es mínima la diferencia que existe entre el Düsseldorf y el cuadro de Claudio Pizarro uno tiene menos 30 y el otro tiene menos 28 en este caso menos 30 tiene el Bremen pero en estos últimos dos partidos esa diferencia puede reducirse a nada o sea hubo un momento inclusive en el segundo tiempo en que estaba 2 a 0 perdiendo el Düsseldorf y el Bremen sin jugar había pasado al antepenúltimo lugar pero después ya con el gol que hizo el Fortuna descontó descontó y bueno ya ahora de nuevo está en el antepenúltimo lugar pero es mínima es muy raro el caso del Bremen el Bremen solamente ha ganado un partido como local en las 15 jornadas que ha jugado o 14 jornadas que ha jugado como local solo uno pero ha ganado 6 de visita o sea posibilidades de acceder a los 3 puntos en la siguiente jornada las tiene porque los últimos partidos de visita ha ganado bueno vamos a hablar del nuevo formato de la Champions para esta temporada para que se cierre porque recordemos que ya había algunos equipos clasificados a cuartos de final y había otros que no habían jugado su partido de vuelta por ejemplo el Barcelona-Napoli faltaba jugarse el Real Madrid con Manchester City faltaba jugarse el partido de vuelta Manchester City había ganado de visita en el Santiago Bernabéu esa llave falta resolverse vamos a hablar sobre eso luego de recordarles que Lumingo.com es la tienda online que ya tiene supermercado ustedes pueden entrar a Lumingo.com elegir los productos de primera necesidad desde 3 soles solamente el delivery a la puerta de tu casa Lumingo.com a tu disposición cuéntenme cómo va a ser esta definición de la Champions es una una Champions Express en Portugal ¿no? en Portugal y todo se resuelve en 11 días luego que se jueguen los partidos de vuelta de las de los octavos que todavía restan ¿no? entre ellos el del Barcelona pero después el Barcelona y por ahí bueno en este momento no recuerdo Juventus también Barcelona Juventus creo que Pamelita tiene los que faltan dale Pamela a ver falta el Manchester City con Real Madrid que bueno ganó el Manchester 2 a 1 en el partido después está el de Juventus con Lyon que bueno 0 a 1 para la Juventus está el Bayern Múnich con el Chelsea 3 a 0 a favor del Bayern y Barcelona Napoli que empataron 1 a 1 claro acá lo que cabe lo que cabe suponer es que Juventus elimine al Olympique de Lyon Manchester City creo lleva por lo menos una ventaja sobre Real Madrid no va a jugar de local va a jugar en Portugal ese partido de vuelta así que las opciones vuelven a ser parejas debería ser que bueno entre Barcelona y Napoli los partidos de vuelta si se juegan en las sedes ok ok porque mala mía si es a partir de los cuartos de final en los que ya se juega a una sola sedes a partido único y a partido único así es y todo se resuelve entre el 12 de agosto y el 23 de agosto es decir todo va a ser muy rápido que creo que es lo más justo el 18 de agosto están los partidos de octavos y la final es el 23 de agosto correcto bueno nos escribe si Rafael Pérez que dice hola gente de Full Deporte y Depor se ranuda el calcio italiano este sábado saludos desde Torino Italia Forza Toro dice Rafael Pérez Claudio Carballido saludos desde Chile habrá en el Perú alguna institución que no esté metida en la corrupción si Full Deporte por Depor no está metido en corrupción totalmente totalmente pero de verdad que es es increíble lo que ha pasado hoy día lo que hemos visto hoy día no tiene precedentes en fin ya no hemos salido de ese tema pero igual todos estamos abochornados yo vuelvo al tema al tema fútbol yo vuelvo al tema fútbol y voy a pecar digamos para contarlo conversaba justo con si es pecado primero primero de ingenuo ahora de qué vas a pecar para una infidencia conversando con con Carlos Univazo en horas de la mañana yo le decía que lástima que la Champions se define en agosto porque a mí me gusta mucho el juego del Bayern y me hubiera gustado que la Champions se define el próximo mes porque el Bayern en julio ¿qué va a hacer? va a mirar cómo se resuelve Italia cómo se resuelve Francia claro va a llegar con poca competencia va a llegar con poca competencia que hubiera sido todo lo inverso si es que la Champions se definía el próximo mes pero bueno ya están dadas las cosas y va a tener que buscar la manera en que el equipo muniqués el equipo bávaro tenga continuidad para poder llegar en la mejor forma porque el campeonato a ellos se les termina el fin de semana y de ahí no oficialmente salvo creo que tienen la final de la Copa Alemana en 15 días y de ahí no vuelven a jugar hasta la Champions bueno van a entrar a pretemporada seguro antes antes de jugar la Champions quizá entren a pretemporada y vayan a la Champions después de la pretemporada sí también es una es una posibilidad pero los otros equipos van a estar prácticamente definiendo campeonatos o sea van a salir a definir campeonatos y eso también puede tener una influencia en las selecciones sudamericanas porque hay varios jugadores de esta parte del continente que están jugando Champions que va a llegar con un ritmo muy diferente a los jugadores por ejemplo de nuestra selección en las cuales tenemos por ejemplo elementos en México que están parados en Holanda en Países Bajos también tenemos a Tapia que está parado y hay varios jugadores que todavía no tienen actividad y que ojalá lleguen con el ritmo de partidos necesarios por eso lo ideal es volver en octubre no en septiembre bueno la MLS ya regresa el 8 de julio sí bueno hablando de eso el 5 de julio el 5 entre el 5 y el 8 de julio hablando de eso ayer conversaba con Cristian Benavente me decía que no ha renovado su préstamo con el Nant de Francia él va a regresar a Egipto al cuadro de Pyramids pero probablemente se ha prestado nuevamente de Percy Prado aún no se conoce su futuro cercano porque no va a seguir tampoco en el cuadro del Nantes hoy ha habido fútbol en España perdóname Carlos muy rápido Eibar Atlético de Bilbao empataron 2 a 2 Valladolid y Celta de Vigo 0 a 0 Osasuna cayó 0 a 5 ante el Atlético de Madrid en la tabla Barcelona 64 Real Madrid que tiene un partido pendiente 59 Sevilla tercero con 51 mañana juegan a la vez ante Real Sociedad y Real Madrid en el Bernabéu ante el Valencia no sé si han mencionado que ganó Rayo Vallecano ¿sí? ¿lo han dicho? No no cuéntanos ganó Rayo Vallecano hoy día 1 a 0 y yo creo que ahora sí se mete de lleno a la pelea por la liguilla para para la ya mismo ya mismo te digo te digo sobre y ganó el Fuenlabrada 1 a 0 así es ganó 1 a 0 ganó perdón empató Oviedo y La Coruña ganó Albacete a Extremadura y ganó Las Palmas de visita ante el Almería está séptimo en las posiciones Rayo Vallecano pero igualado con el sexto que es Elche y a dos puntos del quinto que es Girona así que el sexto ya tiene opción de ascenso entonces es de esperar que Rayo Vallecano se pueda meter en zona de pelea por el ascenso ha logrado buenos resultados inclusive casi le gana al puntero al final se lo empatan sobre la hora prácticamente al Cádiz y ahora logra esta victoria yo creo que por el envión que está llevando y por la caída del Elche creo que es el rival a superar en este momento en la tabla y bueno los partidos que le quedan al Rayo Vallecano se los cuento lo más rápido que pueda Rayo Vallecano tiene que jugar todavía ante el Sporting de Gijón como local y tiene que jugar de visita ante Alcorcón entre los partidos que le quedan también otro partido de local ante el Málaga restan alguna fecha y tiene que visitar al Real Zaragoza mañana juega un peruano ¿quién juega mañana en Europa? Gustavo Dulanto Gustavo Dulanto juega mañana en la Liga Portuguesa juega ante el Setúbal él va a ser titular con el Boavista así que esperemos que le vaya de la mejor manera y pueda escalar posiciones en la Liga Portuguesa está a media tabla está a séptimo si más no recuerdo el equipo de Gustavo Dulanto y ojalá pueda meterse en zona de Liga de Europa bueno otro tema que les voy a mencionar rápidamente es que varios equipos de provincia han señalado que en efecto la Federación Peruana de Fútbol no va a cumplir con los plazos previstos para la entrega de las pruebas moleculares lo que va a significar o un recorte en los entrenamientos porque no pueden empezar sin las moleculares sin la prueba previa o una postergación que yo creo que al final es lo que va a ocurrir porque todos ya sabemos que en la Federación están tratando de hacer hora para darle aire a algunos equipos que no tienen en este momento como yo tengo información de Alianza rápido para leer los últimos mensajes Carlitos dale ya Alianza empieza pruebas ya las pruebas para empezar entrenamientos el viernes este viernes y empiezan a sacarle a los jugadores las pruebas y arranca entrenamientos el día 25 ya con Mario Salas en Lima perfecto llega el jueves llega Mario Salas mañana Cristian Loero saludos a todos desde Miami el profesor la liga francesa ya está cancelada efectivamente pero cuando hablaba de los peruanos en Francia hablaba de lo que va a ser su futuro para la próxima temporada Michael Jordán Vargas dice hablen del fútbol peruano cuando comienzan los entrenamientos si los clubes hasta ahora todavía no pasan sus exámenes de COVID-19 por favor información de mi querido universitario desde Chorríos nos escribía Ricardo y Giovanna López comenten por favor de la liga 1 bueno ya estuvimos comentando no hay mucho más por decir porque simplemente son algunos los equipos que están en condiciones de empezar pero otros entre que no quieren entre que no pueden y entre que la federación les da carta blanca se toman su tiempo para ver full deporte por deporte y mientras tanto no empezar los entrenamientos en universitario ya hemos dicho en universitario hemos dicho cuál es el problema es que digamos la la administración de Carlos Moreno ha señalado que va a trabajar el equipo en el club árabe palestino mientras que la otra administración la que se entiende es la administración saliente que es la de los Leguía ha dicho que no que entrenen en el monumental perdón en Campomar pero sin derecho a llave correcto o sea abre y cierra la puerta a la administración de Leguía exactamente bueno vamos a ver vamos a ver en qué termina vamos a ver en qué termina también las autoridades de Indecopy y quiénes son las que asumen los cargos en los cuales ha habido renuncia Pamelita algo para cerrar bueno tal y como lo habías mencionado creo que también habían puesto ahí los comentarios lo de Nantes como lo habíamos dicho también el día lunes si no me equivoco en el programa salió una lista pues no de 28 jugadores que iban a retornar los entrenamientos donde no estaba Persi Prado que todavía hace un momento no se ha pronunciado al respecto de qué es lo que va a pasar y es algo bastante lamentable sobre todo considerando de que Ricardo Gareca digamos que ya lo tenía ahí en la mira y había conversado con él y nada pues no gracias Pamelita Carlos Univazo dale es sobre Sporting Cristal que en realidad se sabe poco de Sporting Cristal pero no es culpa de la prensa el club hace todo lo posible el club hace todo lo posible para que no se sepa de ellos pero a pesar de eso ha habido declaraciones de representantes del club que señalan que no va a haber no va a existir ninguna contratación más en lo que resta del año posiblemente porque si se ha planteado un recorte de salarios a los jugadores que están ahora en el plantel mal harían contratar a nuevos mal harían contratando nuevos jugadores así es que clarísimo Carlos que es algo de lo que se ha quejado Wilmar Valencia con el Atlético Grau indicando que por qué los dirigentes salen a decir que no tienen plata me refiero a los dirigentes del Atlético Grau sin embargo contratan nuevos jugadores o sea no quiere manco por ejemplo primera fricción primera fricción y no es fácil no es fácil friccionar no es fácil friccionar con Wilmar Valencia no 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 desde la despedida de Pujas ya se notaba bueno muchachos gracias a todos nos reencontramos mañana a las 5 en punto gracias a ustedes por seguirnos a fulldeporte.pe a través de Depor síganos en nuestras redes envíennos sus comentarios suscríbanse a las páginas para recibir toda nuestra información la programación estamos en todas las redes sociales hasta mañana a las 5 chau chau